¿Qué quieres que compres? ¿Tú no sabes? ¿O qué quieres comprar? Compra tu nuevo que revive... Ah, ya lo vi. Espérate. No te muevas, no te muevas. Ahí vienen dos maritadas, ni te pi. Ahí vienen dos carreras. Tú puedes cúbrete, wey. A ver, a uno le madreé. Es una barra, wey. Está batido. Ah, me maté, wey. Chinga tu madre. No me cuenta. Hay gente. Soldado en 5 hacia acá. Está bien, está bien, está bien. ¡Contacto! Ah, ¿qué pasó? Te dije. Con la Claymore se fue. Ya, ya, ya. Ese era el último, mira. No, vete a la verga. ¿Cómo me va a ganar? No, vete a la verga. Está bueno. A ver, a ver. No. ¿Cómo vas Volunteers también? Nosotros dos contra ellos y dos. ¡Casa a personos! ¡Ve a nada más! Faga uno! Muerto. Muerto. Huのは. Buena cabrón, que buena pila ese cara. ¡Ah, no! ¡Ah, verga! ¿A la verga? ¡Ah! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! Se falta un perro, ¿lo es esto no? ¡Por otro viva! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Pelo! Caca de suministros, Marcada. Asegura el paquete. Puto con suerte, mano. Es que te envías como no hay ahora sí, cabrón.